¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast. Hoy tengo una súper invitada y a través de una conversación siempre tratamos de dejarle historias o información positiva en nuestra comunidad que pueda compartir. Ya saben, suscríbanse y comenten. Hoy tengo a Romina Castro, sexóloga, psicóloga, una gran, gran influencer de este tema que es tan importante para todas las personas en realidad. Romy, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Cristian Rivero, el podcast, llega gracias a Guardaditos, la alcancía virtual de BCP. Ahorra en automático y logra tus metas a corto plazo. Solo debes ingresar a tu app, darle clic a Ahorra con Guardaditos y listo. Mira, la primera vez que la entrevisté, después de esa entrevista, vino el libro, que hicimos la presentación del libro, que es un libro genial. Luego vino tu centro de terapias. Sí. Que se llama... Espacio G. Espacio G. Has crecido muchísimo. Ay, gracias. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, abrumada. Vamos a ser honestos. O sea, emocionadísima, porque siento que este año fue un año de muchos proyectos. Pero no solamente de proyectos, sino que empezaron a salir de uno en uno. Y ahora ya he dicho, no voy a hacer nada más. No voy a hacer nada más, sino ya enfocarme en la ejecución tanto del libro como del centro, que el centro es lo que más me consume ahorita. Sí, y es como tu hijito. Ese sí es mi hijito. ¿Sabes lo que siempre soñaste? Sí. Entonces, que siempre soñé con tener algo físico, pero no sabía qué. Ya. Decía, no, es que yo tengo que llevar esto a la presencialidad de alguna manera, pero no solamente en un consultorio, porque yo no quiero ser siempre la que siga atendiendo y atendiendo y atendiendo. Llega un punto en el que ya yo quiero empezar como a, ¿no? A empezar a delegar, pero no hay sexólogos acá. ¿No hay muchos sexólogos? No hay muchos sexólogos. Y si hay, no son públicos. Entonces, llegar a ellos, yo se me dice, por favor, escríbame. Porque llegar a ellos es complicado. Y no se venden como sexólogos. Se venden como psicólogos, terapeutas de parejas. Y dentro de su currículum, así es como yo los he janteado, porque he tenido que jantear sexólogos. ¿Y por qué crees que no se promocionan como sexólogos? No sé, ¿sabes? Yo también me he hecho la misma pregunta. De repente, porque cuando tú dices sexólogos, solamente le estás segmentando a eso. Y no necesariamente, o sea, la terapia de pareja no solamente ves temas sexuales. Yo en su mayoría sí me vendo como, o sea, no me vendo, pero no digo que soy psicóloga, sino sexóloga de frente, porque esa es mi especialidad. Pero me imagino que es por eso, porque terapia de pareja ves muchísimas cosas y a veces no ves ni sexo. Entonces, yo siempre quería poner algo en físico y hasta pensé, ¿qué pongo? Hasta pensé en un restaurante. Ah, tú querías un negocio físico, pero no sabías. Solo quería, no sabía, pero que tenía que estar relacionado al sexo. Oye, pero una cafetería... Ah, pensé en todo. Sí, hay otros países que tienen estas escenas, comidas sensitivas, donde entras con los ojos tapados, a oscuras, y te sientas, y todo es sensación. Básicamente lo hacen para parejas. Con comidas afrodisíacas y qué sé yo, pero entras a oscuras los dos de la mano y te vas guiando una voz, caminas y te sientas, y te dan el primer tiempo, y te dan de comer, y todo son sensaciones y sensaciones y sensaciones. Algo así se me ocurrió. Pero luego dije, no, es que esto no está muy relacionado a la educación, que es lo que a mí me gusta. Y se me ocurrió poner el centro, que el centro básicamente tiene cuatro... Es un espacio, en verdad, que le he sacado cuatro consultorios, así obra a obra, he metido a obra, arquitecto, todo, que tiene cuatro consultorios, en el cual somos terapeutas de pareja, sexólogos también, y no solamente eso, sino agrega un aficio de suelo pélvico y a una ginecóloga al equipo. Un aficio de suelo pélvico, interesante. Sí, porque en toda la experiencia que he tenido, hasta ahora, me doy cuenta que, al menos en las mujeres, la sexualidad está muy relacionada al suelo pélvico. Por ejemplo, mujeres que vienen con dolor, dolor en la penetración, o que ya no tienen una lubricación, o que el olor aparece después del parto, en el posparto, y son las mayores. El posparto es thriller, o sea, está seca, te duele, hay contracturas a veces, ya sea parto vaginal o cesárea, entonces, está muy relacionado al suelo pélvico. Y muchas veces hay, siento que todavía hay pudor en decir ciertas cosas, sobre todo en el tema de la mujer, oye, no lubrico, estoy seca, es como muy difícil de decirlo, porque también hay cosas que uno tiene que ir aceptando con el tiempo, y el cuerpo va cambiando, y los años van pasando. Estuve con un grupo de amigos, y le dije, sí, mira, tengo a Romina, la voy a entrevistar en el podcast, y todos somos de 40 para arriba, y se desató el tema. Esto, claro, es, oye, la intimidad después de los 40, o sea, hay una edad en que esto cambia drásticamente, es a partir de los 40, porque yo me acuerdo mis 20, era una cosa, los 30, era parecido a los 20, no tanto, pero en los 40, sí hay como, crac. Sí, sí hay un cambio que se siente, porque es que a los, a los 20, sigue siendo una persona donde las hormonas te están jugando a favor. Sí. A los 40 ya los hormonas se empiezan a jugar en contra, con sensaciones un poco más incómodas, porque claro, es normal que el cuerpo empieza a cambiar, empiezas a tener sensaciones distintas, ya no tienes este deseo que tenías antes, que también es lógico y es natural, estés en pareja o no, entonces claro, la sexualidad a partir de los 40 se siente como distinta. Sí, no sé cómo describirlo, no es estancada, pero es loco porque, rutinaria. Sí, y además hablábamos entre hombres, sí, y era esta cuestión que, y qué bueno que hayan hablado entre hombres, ¿ah? Sí, porque, es más, tienes mucha penetración en el público masculino con el tema de redes, ojo, o sea, tienes mucha penetración con el público masculino, no solamente, sí. ¿Y no me siguen tanto? No. Pero están ahí. Sí, eso pasa, eso corroboré, o sea, oye, la sigue no, pero la veo. Es que, ¿sabes qué pasa? Aparecen los shorts y... Ah, porque también las esposas, las flacas, les mandan. También, también pasa eso, también pasa eso, pero en el público masculino, estás muy presente. Ok. O sea, toman como referencia, ah, la sexuera, Romina, ah, la chica guapa, siempre, siempre te ubican, te ubican, te ubican. Y les dije que te iba a entrevistar, entonces, se desata esta conversación de la intimidad después de los 40, pero claro, caigo en cuenta cuando vamos conversando, que todos pensamos como si tuviésemos 20, y le digo, oye, claro, no, frecuencia, no, y esto, y no aquello. Porque cuando yo antes, yo ya no tenemos 20, ni siquiera 30, o sea, nosotros, o sea, no pongamos el peso en ellas, nosotros también cambiamos. Exacto. También cambiamos, entonces, es lo que te quería preguntar, porque de repente en la etapa del amor, los primeros meses es, ay, mucha dulzura, mucha miel, y luego eso en el tiempo se va diluyendo, se va transformando. Pero en el tema de la intimidad después de los 40, ¿qué pasa? A ver, para empezar, es muy importante rescatar eso que hablas del amor, ya, porque el amor es como, realmente es un, es una respuesta bioquímica. Ya. Tú estás recién en pareja, estás recién en una relación, y químicamente, o sea, el cerebro empieza a segregar mayores hormonas, mayores neurotransmisores, como más oxitocina, más dopamina, estás como, es la novedad, lo que te tiene, lo que tiene el cerebro enganchado. Entonces, esto tiene un tiempo de vida, obviamente. Entonces, hay científicos que hablan de dos años y medio, tres años, que esto empieza como a, a bajar. Y también es una forma en la cual tu cuerpo te cuida, porque si no, estaríamos hablando de una enfermedad mental. Claro, ya te vuelves un adicto. Sí, o obsesivo, compulsivo, compulsivo. ¿Qué dije? Obsesivo, compulsivo, compulsivo. Ya, no, obsesivo, compulsivo. Pero reforzando el compulsivo. Algo sonó mal. Entonces, esto se empieza a equilibrar, y el cerebro ya no tiene novedad. Entonces, el no tener novedad, hace que las personas digan, esto ya fue, esto está mal, algo no está yendo bien, y en verdad es algo, no es lo mismo que antes. Pero hay ojo con las expectativas, porque si tú quieres tener la misma relación que tenías antes, no va a ser posible. Es como, yo una vez fui a un nutricionista, ni siquiera un nutricionista, esto es que trabaja, fisiculturista, no, lo que trabaja, la parte física, cuando haces ejercicio, no sé, eso no sé. Ya, ok. Ya, entonces fui, y me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Yo saqué una foto, de mi luna de miel, y le dije, este. Y me dijo, no, es que tenemos que partir, ¿por cuáles son tus objetivos? Después de dos embarazos, no vas a poder llegar a eso. Exacto. Es aceptar también, en qué lugar estás hoy, y después de los 40, o después de una relación, es lo mismo, no puedes seguir esperando, tener una relación de pareja, y una relación sexual que tenías antes, cuando tus preocupaciones son otras, cuando ya tuviste hijos, cuando esos hijos están quizás, si estamos hablando de 40, esos hijos están quizás en la edad de la adolescencia, pubertad, que es una edad que te exige un montón también, entonces hay desgasto, hay desgasto físico, hay un cambio hormonal en la parte de las mujeres, pero en los hombres también es como, no se la llevan fácil, porque igual es, es quien te acompaña en todo este proceso, entonces es algo que cargan ambos, entonces claro, la sexualidad no va a ser la misma. Pero ahí se produce un, claro, hay un choque bien fuerte, porque, la mujer culpa al hombre, el hombre culpa a la mujer, pero tú no me entiendes, pero tú no me das, y entran como en un trompo, en el cual a veces es difícil, es difícil salir, y la relación se empieza a desgastar por otro lado, más allá del propio desgaste del trabajo, de los compromisos. Acabo de venir de un viaje, de parejas. ¿Estás organizando esos viajes? Sí, ahora te cuento de estos viajes, que en verdad me parecen excelentes, pero algo que yo siento que ayudó mucho a las, a las parejas en este último viaje, para entender eso, porque creo que muchas parejas lo traían, era siempre tratar la relación de pareja como un triángulo, en el cual, en una punta estoy yo, en otra punta está mi pareja, pero en otra punta vamos a trabajar, o empezar a ver la relación de pareja como un tercero. Ok, ya, me gusta ese punto de vista, ya, perfecto. Entonces, cuando empiezas a ver la relación de pareja como un tercero, ya es distinto, porque no empiezas como, me estás atacando a mí, o, qué cosas, por ejemplo, qué fortalezas tienes tú, qué fortalezas tengo yo, qué debilidades tienes tú, qué debilidades tengo yo, que pueden estar afectando o fortaleciendo a la pareja, pero no a ti y a mí, sino ya empezamos a hacerlo como para, una silla más. La pareja como proyecto. Exacto. Exacto. Entonces, entonces ambos tenemos que sacrificar cosas por el bien de ese proyecto que tenemos en conjunto, no por ti, no por mí, sino por ese conjunto, por ese proyecto que somos tú y yo. No sé si me dejo entender. Sí. O sea, tú sacrificas muchas cosas, ustedes sacrifican, la pareja sacrifica muchas cosas por un proyecto, por los hijos, o por una inversión que tienen, algo. La relación de pareja hay que verla igual. Es un proyecto que tienen por vida, por algo están juntos, ¿no? Sí, claro. Entonces empezar a verlo como un tercero, como ayuda mucho más a esta visión. ¿Y qué pasa cuando hay esta visión de un tercero, de poner la pareja como un elemento por fuera? Y claro, la visión de un lado es, yo quiero que este producto sea así. La visión del otro lado, yo quiero que este producto sea así. Ajá. Ahí está lo interesante. Ahí está lo interesante porque a veces en discusiones de pareja, yo valido lo que me puede decir mi pareja. Digo, sí, te entiendo. Y bajo tu punto de vista y tu explicación, tienes razón y tienes sentido. Claro. Pero me pasa lo mismo a mí. Bajo mi punto de vista y mi explicación, también tengo sentido. Entonces, somos dos personas que le encontramos sentido a lo que decimos y argumentamos súper bien, pero eso no coincide. Claro. Entonces, entras en un entrambamiento ahí que dices, ay, Dios mío, ahí si yo siempre, cuando entro en ese trompo, voy a, siempre recurro a la terapia, ¿no? Para que haya un profesional que nos pueda un poco desenredar, pero es muy frecuente. Sí, es muy frecuente. ¿Cedes más cuando eres más joven que cuando eres más grande? Hay esa... Sí, yo creo que sí porque tienes menos riesgo. O sea, tienes menos cosas que perder cuando eres más joven, ¿no? Ah. Creo yo, ahorita que me acabas de hacer la pregunta, lo único que se me ocurre es eso porque a mí acá pasando el tiempo ya tienes, ya no es solamente tu relación, no solamente somos tú y yo, ahora somos una familia. Y que ha invertido tiempo en tantas cosas que hemos logrado, entonces no es tan fácil. Sí. Hay mucho más que cuestionar, ¿no? y esto que me decías hace un ratito, hay, por ejemplo, ¿cuál es el...? Hay temas en los cuales ambos difieren, no tienen, no llegan a un consenso. Pero es como, ok, ¿qué necesitas? Primero, hay que lograr un objetivo en común. Ese objetivo, pero ese objetivo, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Porque de repente ambos queremos relajarnos. Ese es el objetivo, imagínate, ambos nos queremos relajar, pero de repente yo soy una persona que trabajo en lo comercial, estoy en la calle todo el tiempo, y para mí relajar es quedarme en la casa y ver tele que nadie me joda. Exacto. ¿No? Y de repente para ti relajarte, tú estás en una oficina, todo el día metido, para ti relajarte es salir a la calle. Ambos queremos lo mismo. Exacto. Pero de distintas maneras. Entonces, ahí está la negociación. Acá se pone bueno. Acá se pone bueno. Es que es muy común, claro. Entonces, primero aterrizar qué es lo que ambos queremos, pero qué significa eso para ti y qué significa eso para mí. Y según eso, empezar a negociar, no hacer ni todo en la calle, ni todo en la casa. Todo en la cama, viendo televisión. y ahí empezar a negociar. Claro, y esa es la parte delicada. Y esa es la parte delicada. Y ahí entra la comunicación. ¿Cómo lo estás comentando? ¿Cómo lo estás diciendo? Sí, yo he aprendido muchas cosas con el tema de terapia en pareja en la forma en que digo las cosas, ¿no? En mejorar mis formas, de pedir, incluso de sugerir. Hay otras cosas también que conversaba y es este tema de mientras más grande nos hacemos, más pudor tenemos. Y es lo caso, porque tengo más años con la pareja, nos conocemos a la perfección, pero es, no, ya no con la luz prendida, no, no quiero que me veas así, no quiero que me veas asá. Entonces decía, oye, yo antes con mi esposa, mira, con la luz prendida, la cortina abierta, y ahora es como, no, no, estoy con mi, hay como pudor, pero debe obedecer a un tema también que cambiamos físicamente, o sea, nuestros cuerpos no son los mismos y de repente es, oye, no quiero que, es más por cuidar a la pareja, de repente no quiero que mi pareja me vea con mi rollo, porque me da vergüenza, de repente no le gusto ya, si estoy con mi rollo. ¿Cómo manejar eso? Porque hay que aceptarlo. Sí, pero escuchándote se me vienen dos cosas a la cabeza, ¿no? Primero, no sé, yo replantearía la pregunta, si es que eso viene desde que realmente es pudor o es una excusa. Ajá. Y por otro lado, muchas veces ese pudor, claro, es que cada vez no nos sentimos, pues, ¿cómo es con nuestro cuerpo? Porque hay una, es como nos resistimos, a crecer, nos resistimos a envejecer. Las arrugas, y ahí vienen todas las cirugías que te ofrecen y mil cosas. Ajá. Entonces, esta inseguridad la proyectamos en la relación. No la proyecto en ti, la proyecto en este tercero que hablábamos, en la relación, y empiezo a poner esta inseguridad en esta relación, entonces empiezo a decir no a varias cosas, no sé si me dejo entender. Sí, sí, sí. Como me acabas de decir esto y esas son las dos cosas que se ven en la mente, ¿no? Pero muchas veces ese... Claro, es pudor o es excusa, Es pudor o es excusa. ¿Cómo detectarlo? Ahí cada quien es responsable de detectarlo. O sea, no es que, ¿cómo lo voy a detectar en mi pareja? No, la pregunta es cómo yo lo detecto. Yo estoy haciendo esto, ok, ¿de dónde viene? Realmente, me siento insegura con mi cuerpo, ok, si es así, ¿qué estoy haciendo al respecto? Sin esta falsa expectativa de que quiero comparar y de que quiero volver a 20 años atrás, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo al respecto de mi trabajo de aceptación? Y, por otro lado, si es una excusa, bueno, pues si es algo repetitivo, o sea, es muy fácil, de hecho, darte cuenta si lo estás usando como una excusa, porque, ay, mueve la cabeza, estoy cansada, estoy cansado, y ahí es donde yo hablaba el otro día de qué espacio le estás poniendo. ¿Es falta de amor eso? No. Ok. No. O sea, el sexo es una parte del amor, pero el amor es mucho más, ¿no? Hay parejas, imagínate, o sea, los ancianos de 70, 80 años, 80 años, que de repente ya no pueden, el cuerpo no les responde para tener sexo, no tienen sexo, quiere decir que se dejaron de querer, no, no, alguien que tiene un accidente, ya no tiene, no sé, la cintura para abajo, no le funciona, que ya no tiene sexo, no quiere decir que no va. Claro, pero ya hablamos de una, de una edad ya que biológicamente nuestro cuerpo, ya, digamos, para, para esas artes, ya no nos responde, pero todavía cuando nuestros cuerpos todavía, todavía responden, y es bien loco. Y tú mismo has dicho, hay que entender, pero para entender hay que conocer, entonces si no conozco, ¿cómo voy a entender? Y el, 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 el que conozco es, es la relación de pareja, y mi misma pareja siendo hombre-mujer, igual va cambiando con el tiempo, y lo, y de repente ahora necesita otra cosa para conectar, no es lo que necesitaba y lo que te funcionaba antes, ¿no? Y como tú dices, o sea, los hombres son bien básicos, tienen ganas, tiro. Y ya está. Y ya está, ¿no? Porque desde, desde la sexualidad masculina de por sí es básica, o sea, solamente tienen el pene, y solamente centran la relación sexual en la penetración, y ya está. Sí. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Ay, perdón, me golpeé, me golpeé, pa, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero en una de tus... Que no debería ser así, ya no estoy diciendo. Me pareció en uno de tus podcasts bien pajada, lo que dijiste, tenemos dos metros cuadrados de piel, que es el órgano más grande que tenemos, y no... Pero nos volvemos brutos, porque engañan, sale así como... Sí. Mira, en esta... Y hay que ser consciente, ¿ah? Total. Hay que ser muy consciente. Total. Y ahora les voy a dejar un ejercicio. Ya. Que lo dejé, de hecho, en este viaje acaba de tener, y ahora sí vamos a hablar del viaje de parejas, y la primera noche les mandé a hacer un ejercicio, que era... En este viaje, en este viaje. fue la primera vez que me lanzaba a hacer ese ejercicio con las parejas, y dije, vamos a ver qué tal va. Les mandé, les puse ahí unas velas que los esperaban en sus cuartos, estas velas que las prendes, y con la cera sirve para hacerte masajes. Les puse a todos su velita, ¿no? Entonces van a llegar a sus cuartos, y se van a encontrar con esta vela. Lo que van a hacer es eso, se van a hacer masajes en todo el cuerpo. Ya. Todo el cuerpo. Sin incluir genitales. No se toquen los genitales. Pero es, por ejemplo, 15, 20 minutos, uno... Estaban pelayos, pelados. Claro, totalmente galados. pero se me va la mano. Ahí se me va la mano, Romina. Ya. Pero está prohibido. Tú tienes que hacerle caso a la terapia adulta. O sea, estaba ahí, está contenido. Ya. Entonces, está prohibido tener relaciones sexuales esa noche. Créeme que la mayoría vienen porque no tienen ganas de tirar. Sí, sí, Te hablo de la pareja. Al día siguiente, cuando les pregunto, ¿qué tal les fue con este ejercicio? Muchos querían tirar la toalla. Ya querían tirar. Ya. Solamente por darles esa indicación. ¿Por qué? Porque te quitas la presión de que tienes que tirar. Exacto. Y le pones ese enfoque a estos dos metros cuadrados de piel que tengo. Empiezo a descubrir sensaciones porque estoy más enfocada en el presente porque ya no tengo esa presión de que, carajo, va a joder con esto. O tengo que, o en el caso del hombre, tengo que, que, que dejarla exhausta, ¿no? Tengo que cumplir. Este ejercicio es como, bien contenido. Es que ese ejercicio tú lo mandas porque sabes, o sea, yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Entonces todos tuvieron ganas, pero nadie lo hizo. Pero nunca lo había hecho en grupo. Me lancé a hacerlo en grupo y sí, o sea, no todos, pero el 70, 80% de los participantes habían sentido esto de, me dieron ganas, o sea, como. Claro, le despertaste algo que ya no lo, que ya no lo, no, pero ahí te das cuenta cuánto esfuerzo le estamos poniendo solamente al acto sexual y nos olvidamos de todo el cuerpo. Ahora, porque da flojera, ¿no es cierto? Sí, pues caemos en una situación en la que queremos, digamos, la, la satisfacción rápida. La inmediatez. La inmediatez, al toque. Exacto. Claro, y se vuelve como una sensación fea y empiezan las dudas, ya no estás enamorada, ya no estoy enamorado, que empiezas a cuestionar cosas que digo, ¿cómo ordenó esta química? Claro. Para empezar, es normal que pase eso, no, porque cada persona tiene una dinámica diferente a la otra, pero sí es encontrar, es encontrar estos tiempos y que no, no van a ser seguidos. O sea, también hay que entender que ya el sexo no llega a ser una prioridad en una relación de pareja porque el amor se va transformando. Pero igual, esas veces de sexo, más allá de cuántas veces estamos teniendo sexo porque tú y yo tenemos ganas, es esas veces que tenemos sexo, ¿cómo están siendo esas veces? Ok. O sea, la cantidad ya empieza a cambiar por calidad, podemos tener una o dos veces porque de repente estamos... Por semana, dices. Tío, dame un numerito, yo soy estadístico, dame un numerito, yo soy estadístico. Te iba a decir al mes. Al mes. He logrado encontrar un momento en el cual estoy tranquilo porque lo he planificado. Entonces, es mejor tener esas dos veces sexo al mes que estar buscando como loco en qué momento vamos a tirar y que no sé qué y que no sé cuántos para cumplir con nuestras dos o tres veces a la semana porque mis amigos lo hicieron, porque los libros dicen, porque a mí me han contado. O porque si no lo hago siento que no somos pareja. Exacto. O porque siento que ella no me quiere. Esa es una inseguridad de uno mismo. No es de la relación. O sea, entonces también hay que ver por qué yo estoy necesitando tanto sexo para poder validar que me quieren. O de repente, o sea, no hay una necesidad fisiológica. Simplemente está en tu cabeza que si no tengo intimidad, entonces esto está mal. Sí. Y realmente no hay una necesidad fisiológica. Exacto. De repente, ni siquiera, exacto, ni siquiera estás puesto. Pero ya estás fregando y tú mismo ya estás. Pásame, por favor, mis vitaminitas estas. También esto es importante. Todas las mañanas yo me tomo mis dos triangulitos. Acá está. Oh, una cosa de... Y son ricas. Son buenas. Y estas son de mujeres. Y son de mujeres. Y te pone, escúchame. Pero ojo que, y los dos comiendo acá, no. Pero ojo que no es que te ponga en el momento. No, 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 no. No me preocupa. Además me encanta porque hay una indicación que dice, se llama líbido, hay para hombres, líbido también para mujeres. Es para mujeres. Y hay, ¿cómo está tu situación? Si vas bien, te dicen, acá está. Mis ganas tengo, mis ganas tengo cuatro gomitas. Con suerte, gomitas. No es tan grave, dos gomitas. Yo vengo en dos gomitas. Yo vengo en dos gomitas. Romy, vamos a desarrollar ese tema del viaje que me parece increíble. Nos has contado de este primer ejercicio. Y vamos a hablar de muchas cosas más. Sobre qué pasa, pues cuando las personas pasan los 40 años, todos los cambios que hay en la intimidad, en la sexualidad, en la relación de pareja. Con eso regresamos en un ratito. Espera, espera, es que mi celular me acaba de recordar que hace un año, muchachos. estaba empezando a ahorrar para el viaje que haré pronto con mi familia, que les conté. increíble, te dije, ahorra. ¡Gracias! 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 Ahorra en automática desde un sol diario y logra tus metas con guardaditos del BCP. Te animas en casa y a todos nos animamos. Volvemos con Cristian Rivero del podcast. Hoy tengo una súper invitada, psicóloga, sexóloga, tiene un centro, ¿es un centro de sexología? De sexualidad y pareja. Sexualidad y pareja se llama Espacio G que va a aparecer ahí en el rótulo para que por favor vayan y consulten. Promedio de parejas que te visitan en edad, normalmente. Si tú haces así como una estadística, oye, las parejas que me visitan tienen, ¿cuántos años? Entre 35 y 45. 35 y 45, que consideras que es más o menos una edad media que la cosa... Sí, y empieza como a... Pero es más general porque caen en la rutina. Pero es inevitable caer en la rutina porque vivimos en rutina. Sí, tú no has caído en la rutina con el trabajo. Sí, claro. O sea, yo siento que vivo una rutina. Es más, yo tengo un problema porque yo soy una persona muy rígida y muy estructurada. Yo necesito rutina. Necesito levantarme, necesito ir a hacer mi ejercicio, luego bañarme y luego hacer esto, esto, esto. Si en el interín me cambias algo, me cagaste el día. O sea, si tú me dices vamos a la playa, salimos a las 12 y llegamos a las 2 de la tarde. Yo a las 12 estoy montado en el carro para llegar a las 2 de la tarde. Ahí paremos por un pancito a tomar un café. No, porque tenemos que llegar a las 2 de la tarde. Pero qué pasa que llegaremos a las 3. Paro, me como el pancito con el café, pero me cagaste. me pasa que cuando agendas una intimidad o quedas hoy no, mañana sí, me neutralizo porque es como ¿y si no? Porque tú hablas mucho de agendar la intimidad, pero no la intimidad con el acto sexual, sino con el espacio para la pareja. Exacto. Que es bien importante. Es muy importante. O sea, cuánto tiempo le estás dando a tu pareja, ¿no? ¿qué espacio le estás dando en tu agenda si a un momento en pareja? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Y yo traté de cumplirlo, lo voy a decir y sí que a veces es difícil, en mi primer año de casada, por ejemplo, todos los martes era mi día. Tu espacio con tu... Y que no necesariamente era sexual, sino que salíamos a comer cuando todavía no teníamos hijos o no, estaba embarazada. O un martes cocino yo, un martes cocinas tú, otro martes cocinamos juntos, otro martes hacemos algo, pero tú ya sabes que el martes, y porque eso te ayuda, porque tú ya sabes que ese martes no te agendas tanta chamba, que te va a consumir energía. O sea, lo separas para... Para eso, para eso. Exacto. O sabes que ese día pues no vas a tener esa pichanga, lo vas a tener... Mejor cambias de día, miércoles o jueves, pero ya cada quien hace, no, planifica según el día que le corresponda. ¿Pero por qué? Porque a la pareja y sobre todo al sexo está tan al final que es, obviamente, llego muerta y ya no quiero hacer nada, llego cansado y ya no quiero hacer nada, claro, porque le estás poniendo lo último que te queda de gasolina. O sea, el carro ya llega así porque todo el galón de gasolina lo has usado durante todo el día. Entonces, no es justo. Coyola. Es que no es justo. Es que no es justo. Porque yo me pongo a pensar en mis 20, mis 30, la pareja era... Estás obsesión... El resto no importaba. Las cuentas de teléfono que tenía que pagar mi mamá y todo. El resto no importaba. A medida que vas... Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo, claro, esto va bajando, 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 bajando. Me imagino por responsabilidades y propiedades. Que es normal, pero si no eres consciente de esto, en qué espacio le estás poniendo, entonces claramente no vas a tener energía. Y funciona. Lo que pasa es que esto también lo hablaba en esta reunión porque ya lo había conversado contigo en un momento y lo había visto también en tus redes, el agendar un espacio en pareja. Coincidentemente, cuando hablamos del tema, todo el mundo tenía la expectativa de que, ok, yo organizo el espacio pero eso viene con... ¿No? O sea, tiene que terminar en una intimidad. Pues ya están jodiendo ahí. Les digo, oye, pero qué pasa... O sea, ya, ok, pongamos que termine una intimidad, que ese sea el objetivo, ¿correcto? Ok, vamos a darte el objetivo, que termine una intimidad. Pero claro, y ellos me decían, pero qué pasa si ese día no tengo ganas de tener intimidad. Nunca contemplaron la posibilidad de no tenerla, simplemente, no, tengo que cumplir. Ya veo si tomo la pastillita, me meto cinco de gomitas. Claro, no, es una obsesión, del género, y además nos medimos mucho por el rendimiento y por el tamaño, pero de que somos niños, o sea, adolescentes, ¿no? Esta cuestión de, ah, si el miembro es más grande, ah, ese va el más pingón, el más viril, no, el que hace la mejor faena. Entonces digo, ¿por qué estamos tan distorsionados? No es que me quiera justificar, que sea malo, pero ¿por qué estamos tan distorsionados? Porque no somos... Por la pornografía, ¿no? Total, o sea, la pornografía ha sido el maestro principal de los hombres y las mujeres ha sido la culpa, la vergüenza. Entonces, desde ahí ya somos muy diferentes. Estamos codificados así, estamos codificados así, y es claro, y el hombre entra a una intimidad, si es con una nueva pareja, con una persona que no conoces, una chica de una noche, uy, entra con una expectativa y una cabeza, no, yo tengo que cumplir y tengo que hacer un, dos, tres, y aquí, y pimpa, y pimpa, y se ponen una, se ponen, se ponen una presión, no, nos ponemos una presión jodida que a veces no nos funciona. Y que a veces no funciona, pues. Entonces, ¿cómo ha, ok, entiendo que hay que agendar el espacio en pareja? Y no pongan la expectativa que termine en una intimidad sexual. Es que la expectativa es tener un tiempo con tu pareja, ahí acaba la expectativa. Si se da lo otro, se da. Si se da lo otro, se da, y vas a ver que, o sea, por solito va a ir llegando. Pero, ¿cómo voy a esperar tener sexo con mi pareja si es que ni siquiera lo veo, si es que ni siquiera tenemos una conversación? No podemos esperar eso si no trabajamos otras cosas antes, ¿no? O es como, no sé si te ha pasado, pero es como, tú ya sabes que alguien te llama, ya sé, porque siempre que esta persona me llama es para pedirme algo. Sí. Estoy diciendo, ¿le quieres contestar? Porque le agarras rechazo. Lo mismo funciona cuando tú sabes de qué, ah, entonces, obviamente, la pareja no es tonta y va a saber que este está planificando siempre algo porque quiere sexo. entonces, ¿qué es lo que va a generar en mí? Rechazo. Y eso pasa mucho y lamentablemente llegan a que ni siquiera ya le puede dar un beso. Porque conozco también parejas en las cuales ya ni siquiera me acepta un beso porque piensa que porque le doy un beso hasta el contacto. Sí. O sea, ¿cuántas veces chapas? O sea, chape, 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 con un buen lenguado, chape, toqueteo, así como joda, sin tener que tener sexo. Hay parejas que, o sea, y no vale el besito de buenas noches, buenos días, o sea, no, eso no vale. O sea, chape. Como en tus sueños mozos, dices. Claro. Como eso que te arrimabas en la pared. Es como, no, ¿hace cuánto tiempo no chapamos? Sí, no, ya estamos grandes. Ya estamos grandes. ¿Quién? Oye, y el beso de la puerta principal. Yo sí me meto mi chapecito, no, no. Ah, yo sí me meto mi chape. Sí, 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 sobre todo en matrimonios es mi momento de chape. Ahí aplico así. En estos viajes que tú estás trabajando, me parece increíble, estos viajes de pareja, hablaste del, ¿qué ejercicios haces? Yo ya estoy comprando mi pasaje. ¿Qué quieres que spoile? ¿Cuál es el siguiente pasaje? Pero no, no me cuentes específicamente, pero ¿cuál es el objetivo de este viaje? ¿Cómo se llama para empezar? Conectados. 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 No lo hago sola, de hecho lo hago con dos amigos que son psicoterapeutas también, que son amigos míos de la universidad. Son súper capos. Con ellos lo hago y el objetivo es, más allá de trabajar cosas de la pareja, es darles un espacio para que vuelvan a reconectar, que salgan de la rutina y justamente hasta por eso es que, o sea, todo tiene un porqué. Por eso también es que no elegimos un cualquier hotel en Lima para hacer, no, porque estás en Lima y tu cabeza está en Lima. Es alucinante. Cuando estás de viaje, menos a mí me pasa, yo me voy de viaje, me subo a un avión. Sí. No puedo trabajar, yo no puedo trabajar porque estoy ahí, es como no, es raro, mi cerebro está donde estoy de viaje. Yo por eso, cuando soy de viaje, viaje, no trabajo porque no puedo pensar ni siquiera. y lo mismo le pasa a la pareja y hay muchas parejas que me dicen, oye, cuando viajamos, tira un montón, el deseo sexual sube. No voy a revelar mis sinceridades, pero sí pasa. Sí, claro. porque estamos relajados, porque tenemos tiempo para nosotros, porque estamos para nosotros. Exacto. Y claro, es oye, ¿salimos a tomar algo? Sí, oye, vamos a caminar, oye, vamos a conocer. O sea, tenemos como un universo nuevo para explorar y encontrar. Exacto. Entonces, ahí, desde ese lugar, es que tratamos ya de hacer estos espacios para la pareja, donde hay espacios grupales, donde hay espacios en los cuales, pero más que nada, porque también se respeta que hay muchos temas de pareja que son íntimos y no quieren compartir y se respeta totalmente. Se recomienda que no, porque en verdad no hay nada más rico que la comunidad. Y en este último viaje, lo notaron, basta que uno hable. Hable. Y el resto empieza. Y suelte un poquito y el resto. Y era monstruo porque uno le decía, oye, yo he pasado por eso. A mí me sirvió esto. No separas a los hombres de las mujeres, todos juntos. Para nada, nunca los separo. ¿Para qué? ¿No? Acuérdate que la pareja es este tercero. En este libre de pecado que tiene la primera piedra, es ahí. Acuérdate que la pareja es este tercero. No tiene género. No tengo por qué separar. Ok. Además de que todos aprendemos de todos, entonces hay estos lugares grupales, hay momentos luego en los cuales les hacemos que reflexionen de lo que acaba de pasar, lo que se acaba de mover en grupo. Ejercicios también como, no sé, hacemos juegos también, juegos como un poco ahí medio sexuales, hot. Hacen juegos. Sí, para también romper, no con traguitos. O sea, no estás yendo tampoco a un lugar en el cual vas a changar y estudiar. Hay ese momento, pero también yo quiero que la pareja conecte. Les dejo espacios juntos, espacios solos, time out de, o les hago una cena romántica. También como que, es un momento. trabajan la pareja. Trabajan la pareja. La conexión de la pareja. Exacto, es de todo lugar. No soy de la parte teórica y que necesito que entiendas y te hago reflexionar y te hago sufrir y te hago así en la herida. Pero también, sí. ¿Quiénes se lo permiten? También hay personas que te das cuenta que cómo les cuesta soltar. Entonces, tú ves esta dinámica en la persona y dices, ahora entiendo por qué en la relación pasa este, esta falla de comunicación cuando esta persona ni siquiera se permite sentir. Y cuando detectas eso ya hay, o sea, ya se trabaja de a uno. Claro, ya como profesional le dices, a ver, ve. Sí. ¿Quieres caminar un ratito? Vamos a caminar un ratito. Y me lo llevo. Lo que hacemos es ya, nos dividimos. Para mí, dos parejas, para ti dos parejas donde los terapeutas, ¿no? Te es fascinar hacer esa chamba, ¿no? Porque es un laboratorio ahí, efervescente. Sí, 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 me encanta. Es como que ya estoy esperando el siguiente. Y el siguiente viaje es ahorita. Ahorita lo estamos haciendo en febrero, en la Hacienda San José. Ya. No, te vas a atrapar a un avión, pero aunque sea, vas a salir de Lima, te vas a internar en Chincha y sirve, sirve muchísimo y esa vez van a ser para seis parejas. Es que no puedes trabajar con más. Con más. No es rico. No es rico trabajar con más porque trabajas a la pareja pero también es uno a uno. También hay, o sea, también hables cosas personales que tú dices, ok, esto no es pareja, esto eres tú. ¿Y qué es lo más bonito que te has llevado de este primer viaje en pareja? Que tú hayas, como profesional, hayas dicho, ay, qué satisfacción me ha dado esto de saber que cuando se montan en el avión de vuelta te agradecen, se reconectan, ves una conexión real, porque también puede pasar, ¿qué pasa cuando ves que una pareja ya está? Dices, esto no van a reconectar. O sea, esto ya, están acá porque, están pegados porque hay un compromiso. Se trabaja igual, o sea, se trabaja igual, pero ahí yo no, o sea, ninguno es como, les va a decir, claro, oye, ya, se acabó tu tiempo. No. Lo más reconfortante fue haberme encontrado a una pareja en un date de casualidad. O sea, yo fui a un restaurante y me los encontré. Ay, qué bacán. Y había, o sea, y lo bonito es que terminamos con un compromiso. Las parejas salen de ahí con un compromiso y se comprometen a cumplir ciertas cosas. Y les hace su seguimiento después. Y yo sé que ese era un compromiso de ellos. era un compromiso que habían agendado. me encantaría hacerle seguimiento. Pero debería, ¿no? Sí, sí. Hay un par ahí de parejas que sí me han buscado después de como para continuar después del viaje. También me parece lindo. Pero haberlos visto cumpliendo ese compromiso fue como ya. ¿Cumpliste tu...? los vi y ya normalmente no me metí a la mesa, los saludé. O sea, les dije, ¿bien? Y me fui a mi mesa, ¿no? Pero eso me gustó mucho. Fue como, ok. Es importante, o sea, la asesoría, el tema de un terapeuta, si hay cosas que desenredar, entender que los cuerpos van cambiando, las rutinas, buscar el espacio. Pero en la... ¿Qué es tener un buen sexo? Por ejemplo. Me quedé pensando ayer en eso, dije, ah, voy a tener a Romina y estaba pensando, ya, ok, ¿qué es tener un buen sexo? El tiempo de duración, los gemidos del hombre y de la mujer, la variedad en las poses y la comunicación que tienes, porque a veces pasa que ahí está, que tienes una intimidad del hombre o la mujer, te puede decir, ay, es que me molestó esto, me incomodó aquello, me hubiese gustado esto y es como, pero ¿por qué después? ¿Por qué no en el... O sea, en el momento vamos timoneando, O sea, ¿qué es tener un buen sexo? A ver, un buen sexo yo creo que es que ambos, o sea, que ambos estén satisfechos desde lo que hay, sin tener ninguna expectativa ni tener que cumplir con algo, simplemente es que tú te permitas disfrutar de lo que está pasando en ese momento, más allá de reglas, bueno, obviamente reglas porque todo tiene que ser consensuado, pero sin tener una expectativa que cumplir, tiempos, mientras tú y yo nos sentamos cómodos y satisfechos con lo que está pasando, ese fue buen sexo, ni siquiera porque había un orgasmo tiene que ser buen sexo. Ok. Entonces, en realidad, la persona que debería definir qué fue un buen sexo no debería ser yo, ni el terapeuta sexual, deberías de hacerlo la misma pareja, ¿qué es para ellos el buen sexo? Ok. ¿Me entiendes? Porque yo te puedo decir buen sexo, puede ser ya, que dure tanto, una frecuencia más o menos de tantos días a la semana, pero en el momento cuando lo están haciendo o cuando la pareja trata de cumplir con eso, no les funciona. No les funciona y se frustra. Claro, y lo que es buen sexo para mí no es buen sexo para ti y no es buen sexo para las personas que lo están viendo. Entonces, nadie va a empatizar con lo que yo digo. Entonces, pero para conseguir ese buen sexo es... Conocer a la persona. ¿Y es vital eso que te quería... ¿Es vital la comunicación en el acto? No. ¿No? No. Yo recomiendo que del sexo se hable en la mesa, no en la cama. No, no, ya. En la cama... Ok, sí, sí, sí. Cuando hablas del sexo ya lo hablas... Pero lo tienes que hablar, sí, a eso voy. No, pero me refiero en pleno acto, en plena situación, decirle, oye, no me está gustando eso, mejor por aquí. Ese tipo de comunicación, oye, esto, o sea, pedir sin tener pudor, sin... Sí, pero hay formas de pedir. Yo priorizaría lo no verbal primero. Claro, como... ¡Claro! Como... ¡Ay, sí, la orejita! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Caray! ¿No? Ya, eso no. Este, en el momento, o sea, esto que es terrible, y a veces... Y ahí, ¿no? Es como, uno quiere salir y estar... ¡No! No, pero hablo de ambos lados. O sea, esto es una exageración. Ambos lados, sí. Una exageración, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Pero claro, a veces el movimiento que no, no sé, que estás besando por acá, por la oreja, y tú quieres que vaya, no sé, que vaya al pecho. Claro, le agarras la mano. Claro, como... ¡Ay! Claro, le agarras la mano, no sé qué. Y después, es bueno hablar de eso. Ah, ok. Porque ahí, la persona no tiene por qué suponer. O sea, el lenguaje... Y yo voy a decir, a este huevón no entiende. O está, ¿qué le pasa lenta? Claro, el por qué no esto, el por qué no aquello, ¿cómo voy a saber? Claro, hay que conversarlo como estamos hablando de la fórmula de, no sé, ¿no? Pero el lenguaje no verbal, o sea, el agarrar la mano... El lenguaje no verbal, sí, por supuesto. Así también establecemos límites. O sea, es como, me toca acá y no entiendo por qué me está tocando acá, si no siento nada. Claro, y puede pasar que tú estés tocando en un lado y dices, este es acá, estoy ahí, estás ahí. Y tú, claro, y pasaron años y pensaste que ahí era. Claro, y de repente la otra persona te dice, oye, no, pero por qué no... Claro, pero por qué, o sea, ese reclamo de, ya, ok, monstruo, está bien, pero por qué no me... O sea, ¿cómo voy a saber si no me lo dices? Total, y es como, no lo digo porque pobrecito, pobrecita. Pero el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal es una gran opción. Es una gran opción. Antes de, pero tiene que haber esa conversación. Perfecto, y no en la cama, sino en la mesa. Sí. Otra pregunta, tengo mi pareja y me masturbo más de lo que tengo intimidad con ella. ¿Hay un problema? Habría que ver eso. Ajá. Puede ser que sí, puede ser que no. puede ser que pase. no te hablo de un pajerito de todos los días, en caso de hombre y de mujer, ojo, ya hombre y mujer. O sea, no una masturbación diaria, pero... No, pero habría que ver por qué es que estás buscando la masturbación más. O sea, el masturbación, o sea, es sano igual tener, creo yo, momentos con uno mismo mientras estamos en pareja. Pero sí es más o busco más el placer propio que con mi pareja habría que ver por qué, qué está pasando. Pueden darse por una serie de cosas, no por falta de tiempo, qué sé yo, porque oye, yo estoy encendido en la tarde y en la tarde la pareja no está, entonces me resuelvo, pero... Pero ahí trataría yo de llevarlo a tratar de solucionarlo en pareja y no tratar de llevarlo siempre a la masturbación. A mí personalmente no me parece tan sano. ¿Qué cosa? que haya más masturbación que relación sexual con mi pareja. Ah, ok. No que haya masturbación. Pero si me hablas, me dices una frecuencia de dos veces al mes, amiga, date cuenta también, ¿no? O sea, una ayuda, una manito, una manito, una manito. Sí, y también, o sea, y eso justo la vez pasada, ¿no? Es como, eh, ¿alguna vez le has preguntado a tú? O sea, no siempre que uno quiera sexo, el otro va a querer tener sexo, pero ahí se rompe todo tipo de posibilidad. Y a veces has hablado de ella, de repente yo no quiero tener sexo, pero, ¿con qué estarías tú contento? ¿Qué te puedo, ¿con qué te puedo ayudar? ¿Me entiendes? ¿Con qué te puedo ayudar sin que termine siendo sexo que la verdad yo estoy cansada? Pero como somos dos, somos un equipo, vemos la relación de pareja como ese tercero que queremos que esté feliz, ¿qué necesita de mí? Ese tercero, ¿qué necesita de mí? Pero eso lo tienes que decir con mucho amor porque puede pasar de ida y vuelta de hombre o mujer que tu pareja voltea y te diga, ya mira, no tengo ganas, pero a ver, tú tienes ganas, ¿qué necesitas? Es como, ah, puta, ¿me estás haciendo un favor? Es que sí. Es que sí te estoy haciendo un favor. Pero ahí es el tema, o sea, sí, pero es como, es muy sensible eso, ¿no? Porque claro, yo cuando busco con la pareja una intimidad, quiero que tú también lo desees y tú también lo disfrutes y tú también lo quieras, ¿no? Sí, pero no siempre va a pasar. pues, ¿qué voy a hacer? Claro, no siempre va a pasar. No siempre va a pasar y si yo ya sé que lo que funciona con mi pareja, entonces, no tengo ganas, pero ya, volteate. O ya, o ya, saca el, pero ya sé que te funciona, pero también es como tú lo ves. como tu botón de emergencia y si ya, ya. Pero también desde qué perspectiva le estás mirando, oye, me estás haciendo un favor o al revés o gracias porque te estás tomando el tiempo Porque me estás amando y me estás cuidando. Me estás cuidando. Tú sabes cuántas parejas hay, no tengo ganas, no me toques, arrímate tú, ves qué haces con eso. Y además lo llevan como humor a la conversación social. Ay, este huevo, hoy día no va. Ay, no, yo me volteo ni que me toque. Mejor, si se va, mejor. Mejor que ni me toque. Y yo, a veces estoy con ya, así, la miren y yo, o sea, ok, jajaja, pero en el fondo es feo. O sea, en el fondo no, mejor, que mi mujer se va una semana mejor, mejor. No, claro. ¿En serio? O sea, ya que se vaya un par de días chévere, pero una semana. Sí, claro. Es como. Sí. Y a veces es como, hablamos, ¿no? Y eso es medio pasivo, agresivo. O sea, ¿cuánta verdad hay ahí también? No, totalmente. Más allá de. ¿Qué piensan esas bromas a veces, no? Que son bromas que. Sí, que se han normalizado. Yo creo que también en algún momento las he hecho y después ya he tomado conciencia de muchas cosas. Pero es, 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 es duro. Y lo toman como parte de, como ahí es la rutina y es así y se va desgastando de una manera tan rápida que no. Y ya desapareció. Que lo pueden revertir. Sí. Y el sexo llega a desaparecer. Llega a desaparecer años. Sí, ¿no? Sí. Yo tenía una, también otra pareja que por un tema de que a ella le dolía, no tenían relaciones sexuales cinco años. Cinco años. Cinco años. Y se van a casar. Pero ya solucionó el problema. Recién se van a casar, ¿no? A ver. Ellos han decidido casarse porque no necesitan el sexo. Pero entrando. Que también es válido. Que también es válido. Nadie sabe lo de nadie. Que también es válido. Y hay muchas parejas que no tienen sexo también hasta casarse, que también la gente dice eso no es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo recomiendo que no, pero es verdad. Es verdad. Yo conozco gente que lo hace y no quiere decir que vive más feliz, es menos feliz, no tiene nada que ver. Nada que ver, son decisiones. Sí, pero lo que voy es que esta pareja, que claro, ella tenía que tratar el olor, que era como un vaginismo, lo tenía que tratar, pero cómo se llegó a generalizar tanto que ya ni siquiera se dan un beso para no provocarse. Porque no quieren que termine en una relación sexual. Sí. Pero ahí también es bien loco, porque digo, ok, tienes este problema, lo identifico, que es una vaginitis, me dices, ¿no? Vaginismo. Que es un vaginismo, lo identifico, perfecto, ok, pero a ver, tenemos mano, tenemos, o sea, hay varias situaciones en las que nos podemos resolver mientras voy tratando esto, ¿no? Con sensuado, conversado, porque el vaginismo te duele la penetración, pero no el sexo oral. Es que se reduce el sexo solamente a la penetración. Y es ahí cuando, y es ahí cuando lo quería llevar hacia esto de, estás haciéndolo por mí, me estás haciendo un favor, no, es como te quiero tanto que vamos a aprovechar ese tiempo mientras tú solucionas esto, te quiero tanto que de qué otras maneras te puedo dar placer porque te mereces sentir placer. Y el placer no te lo va a dar la penetración, te lo puedo dar de muchas otras formas. Déjame, amiga, bucear un ratito. Es porque te quiero. Oye, Roby, tips que puedas dar para, sí, para las parejas ya después de los 40, con hijos, lo clásico, con hijos, con rutinas de trabajo, además también consumo de literatura y de videos, porque es brutal. Es esto, hay un órgano que es el cerebro que lo tenemos que estimular. Exacto. Entonces, esto es bueno también tener elementos, ¿no? Leer, eso, ver. Leer, fuller, ver, y darse esta escapada, ¿no? Que por ser padres nos olvidamos que fuimos pareja. Sí. Y a veces cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Entonces, darse estos espacios, aprovechar que los chicos ya están más grandes, que no tienes esa sensación de culpa de que la teta y que la leche y que el berrinche. Entonces, que sean esos espacios y que también empiecen a encontrar eso que le llamamos los sexólogos, los aceleradores, que empiecen a encontrar esas cosas, ¿qué cosas son las que me excitan hoy en día? Ok. Después de los 40, puedo descubrir, ahora de repente sí veo una película erótica y ya no me genera asco como antes de Chivola. no porno. Claro, una película erótica, no porno. Y encuentro en Netflix, ¿en dónde encuentro? En Netflix hay series, hay series con contenido sexual, por ejemplo, Sexo Vida. Sí, Sex Life. Sí. Yo quería ser, ¿lo viste? Me quedé pegada. Morir se daba cuenta y me decía, oye, ya acabó la serie, ya acabó, ¿no? Yo sí. ¿Te diste cuenta? Oye, cuando hay otra temporada. Claro, cuando te pones así, ah, Romy, estás viendo una serie. Algo estás viendo. Estás viendo una serie. Es que claro, una tiene que ayudarse. Pero esa serie me rompió el cerebro, decía, amiga, ¿qué quieres? Porque ahí también está la dualidad de, oye, es carnal, o sea, tienes esto que has construido bonito, la familia. Sí. Salía con muchas dudas, salía de esas, terminaba el capítulo, decía, ¿qué está pasando acá? Pero Sex Life, véanla. Sex Life, Valeria, eso trae un poco más light. Valeria también, la de las cuatro chicas. Yo amo a la amiga, la que es así una locasa, la traductora. Ay, ya, la de Rulo. La de Rulo, me encanta, me encanta. Va a salir otra. Sí. Ah, me encanta, estoy viendo todas las series. ¿Cómo se llama esa? Bridger Jones, también tiene algunas, la primera. Las sombras de Grey hoy es muy pastrula. Hay gente que le gusta, a mí la verdad que no me puso, pero hay gente que sí le pone. Pero por ejemplo, para las sombras de Grey es mejor la lectura. Para mí va a ser siempre mejor la lectura, que ver algo. ¿Algún autor o autora que recomiendes? Megan Maxwell. Megan Maxwell. La trilogía. Ya, perfecto. Funciona así, es como efecto inmediato. O sea, abres el libro y ya de frente a la segunda página ya estás, oh, o sea, voy a Crisol y pido libros de Megan Maxwell. Sí, no sé si es en Crisol, pero es más fácil, o en Kindle, en online lo encuentras. Pero hay gente que le gusta tener su librito en su mesa de noche, ¿no es cierto? Yo siempre digo, todas las noches, date un ratito, dale un, lee un poquito, es como ir al gimnasio, mientras, o sea, vas a fortalecer, necesitas fortalecer tu parte erótica, la tienes que trabajar, cultivar, regar, y eso es viendo, escuchando, viajando, ¿no? Qué interesante. Bueno, Romy, se viene un viaje pronto, por favor, tu centro. Ay, así, bueno, está el centro, que es Espacio G, ahí estamos para consultas individuales, de pareja, tenemos citas para fisio de suelo pélvico, que están importantes, sobre todo después de los 40, y posparto, ginecología también, que está muy relacionada a la sexualidad, y este viaje va a ser del 13 al 16 de febrero, en la hacienda San José, así que que me escriban, ya sea por Yacaya Terromina o Espacio G, y les doy más información. Y vas a continuar haciendo estos viajes. Los viajes los estoy haciendo una vez al año. Ya, ando uno a Río, a Río me te acompaño, Río de Janeiro. ¿Sabes lo que me costó que la gente vaya al norte? ¿En serio? Ay, sí. Pero eso va a ser boca a boca, si esto ha funcionado, yo creo que, es más, pueden agendar, oye, esperemos esto, oye, un viaje de pareja puede ser el viaje de Romina, porque además hay toda una condición alrededor, y ejercicios. Debe ser súper divertido. ¿No te han llamado así tipo para despedida de solteras, para hacer juegos? Sí. ¿Ya has estado? No, no, no se concretó. Me encanta Romina, estás ahí abriendo, abriendo una red de negocios importante. Romina, ha sido un placer de nuevo tenerte, conversar contigo, por favor, tu libro, lo tienes ahí a la mano. Uy, tengo ese, mira, es el único que me quedaba, que es más de sexo, que es el primer libro que saqué. Este es el primero. Y ese es el segundo, que Cristian lo presentó conmigo, de hecho. Y este lo leí, y es una guía importantísima, porque habla de un montón, montón de cosas, cómo abordar la sexualidad con nuestros hijos, qué es la educación sexual y la salud, claves para hablar de sexualidad con los hijos, cómo prevenir el abuso sexual infantil, de verdad conocer la diversidad sobre orientación de género y sexualidad. Es un libro muy completo, es una guía que todo padre debería tener, para poder abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Romy, ha sido un placer tenerte, gracias por estar acá. Siempre que hago una entrevista con una pregunta que le hago a mis invitados. No sé si te la hice, creo que no. Si te doy la posibilidad de retroceder en el tiempo, en tu vida, a una media hora en el pasado, solamente media hora de tu vida, en el pasado, solo 30 minutos, una época, en un momento, ¿a dónde vuelves y por qué? Mierda. Se me ha venido a mi casa, cuando era chiquita, a mi casa, donde, no sé, como que sentía que era el mejor momento de la familia, yo soy un familiar, era una casa linda con mi perro, y me encantaba corretear por ahí, con mi hermana, con mis papás, Volver a ese momento de tranquilidad, de amor. Sí, de amor, familia. Está bien, muy bonito. Ah, y una que me quedó pendiente, que me preguntaba a mis amigas, pregúntale a Romina. A ver. Claro, hay esta fantasía que todo lo que digo, yo lo hago que no es así, pero la pregunta era, ¿su vida en pareja es perfecta? Cuando tiene tanta información y sabe cómo resolver. ¿Mi vida? Sí, claro. No, no es perfecta, no es perfecta. trato de aplicar. Tu conocimiento. Mi conocimiento, pero hay cosas en las cuales ni siquiera me generan curiosidad. La gente piensa que yo me las sé todas en el sexo y no. No, no necesariamente en el sexo como intimidad, sino en la vida en pareja. Dices, oye, mira, cuando la pareja tiene este problema, hacemos estos ejercicios. Cuando va por aquí, va por acá. Es como, claro, acude tanta gente a ti para. Es que nosotros, y esto de, y acá yo voy a recalcar esto, y esto de que la pareja se olvida de ser pareja por ser papás, yo lo aprendí de mi propio esposo. Él siempre me lo dijo. Antes, mis hijos, vas a estar siempre tú. Y a mí al principio decía, no, ¿qué te pasa? Dice, pero no quiere decir que yo los deje de amar, que yo puedo dar la vida por ellos, pero ellos eventualmente se van a ir. Y tú y yo, tú siempre vas a ser mi número uno. Entonces, tratamos de siempre mantenerlo. O sea, siempre salimos juntos, siempre tenemos espacio para los dos. Hablamos un montón, hablamos de sexo. Tenemos momentos difíciles, tenemos momentos difíciles. Hemos pasado por crisis, hemos pasado por crisis. Pero creo que saber qué es lo que, y sobre todo entender, que me recién lo he descubierto hace poco, entender qué necesita el otro. No desde lo que yo creo. Porque voy a sentir que la paro cagando. No es como que tú estás mal, y él puede venir estresado muchas veces, y después para mí era sacarla a la calle, lo iba a desestresar porque eso me sirvió a mí. Claro. Pero la seguía cagando. Ok. Hasta que le pregunto realmente, ¿qué es lo que tú necesitas? Me dice, lo único que necesito cuando yo estoy así es llegar a la casa y que me abraces. Nada más. Pero como está, perdón las palabras, pero como está enmierdado, como cualquier persona que vienes con temas, Claro. No te voy a decir abrázame, pero ya sé. Entonces, eso se habla, eso se conversa. Entonces yo creo que algo que nos va muy bien es la escuela de comunicación. Entonces cada vez siento que sí tenemos más herramientas para afrontar situaciones difíciles. Porque se abren. Sí, totalmente. Y se comunican y hablan. Eso es importante. Gracias, Romy. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Un aplauso, por favor, para Romina. Muchas gracias. Búsquenla en sus redes sociales, acudan a su centro, y si pueden organizar y agendar ese viaje, en pareja, si realmente sienten que lo necesitan. Y si no lo sienten, igual dense el tiempo y hágalo. Espero un viajecito largo a un río de Jané. Te ayudo a organizarlo. Te ayudo a organizarlo. Gracias, Romina. Hasta la próxima. Cristian Rivero, el podcast llegó gracias a Guardaditos, la alcancía virtual de BCP. Ahorra en automático y logra tus metas a corto plazo. Solo necesitas ingresar a tu app Banca Móvil BCP. Darle clic a Ahorra en guardaditos y listo.